¿Qué es lo que veis? Os voy a explicar cómo hackear juegos en Android. Os voy a explicar algunos ejemplos concretos, pero lo importante en esta charla es aprender cómo se hace. Entonces, si tenéis un móvil ruteado, genial, vais a poder testear un poquito, vais a poder probar alguna de las cosas que os voy a enseñar. Si no tenéis un móvil ruteado, podéis tener una máquina virtual en el ordenador o en Android y que esté ruteada. Si aún así no lo tenéis, no os preocupéis, aquí lo importante es aprender lo que se va a aplicar para entender cómo funciona. Respecto a qué máquinas virtuales usar, la que a mí más me gusta es Genimotion. Hay gente que usa la de Nox. La de Nox, una cosa que tiene muy buena, es que se va a ajustes, rutear, se le marca una casilla y está el dispositivo ruteado. No hace falta usar herramientas sencillas. Disclaimer. Vamos a hablar de hackear. Vamos a hackear juegos y algunas de las cosas que se van a hacer es saltarse la pasarela de pago de Google Play o cosas similares. Entonces, repito otra vez, lo que se va a hacer aquí es únicamente con motivos educativos. Y esta va a ser una de las pocas veces que lo voy a decir y que de verdad quiero decir lo que estoy diciendo. Es decir, yo siempre que hago esto, cojo un juego. No me apetece jugarlo porque no me gusta el juego. Lo hackeo, lo desinstalo y pruebo el siguiente. Es decir, lo hackeo por el hecho de hackearlo. No por conseguir algo en el juego, no por conseguir gemas, no por desbloquear niveles de pago. Si hay un juego que me gusta, lo juego bien. Si hackeáis un juego que os gusta, tened en cuenta que vais a tener que dejar de jugarlo porque ya os lo vais a ver pasando. Entonces, si vais a hackear un juego, que sea un juego, o sea, que sea en otra cuenta que no sea la vuestra, para que nos baneen, o todo. De acuerdo. Voy a ver un poquito más sobre Android para ver cómo funciona, para ver cómo puede hackearse. Android tiene kernel de Linux. Es un Linux modificado, específico para Android, pero por debajo es Linux. Hay muchas aplicaciones en Google Play que son emuladores de terminal, de termos o similares, que te permiten tener una terminal en vuestro móvil. A viste la aplicación, viste una terminal, y en ese terminal podéis ejecutar cualquier comando de Linux. Ls, cd, mkdir, porque vuestro móvil es Linux por debajo. Entonces, esas terminales no están simulando una terminal, realmente os están dando acceso a la terminal de vuestro móvil. Hay muchas aplicaciones que para crear una carpeta ejecutan por debajo el comando de mkdir. Entonces, por debajo Android es Linux, y por encima Android es Java. Toda la parte de la interfaz gráfica, el user interface de Android, está hecho en Java. Cuando decidieron crear Android por primera vez, eligieron Java, porque Java es un lenguaje de programación muy útil para hacer aplicaciones multi-plataforma. Cualquier aplicación que funciona en Windows, en Linux, en Mac, si tenéis instalado Java, funciona en cualquier sitio. No hace falta recompilar para arquitecturas específicas. Entonces, vosotros habéis visto que tenéis móviles completamente diferentes, tamaños de pantalla completamente diferentes, móviles de marcas diferentes, pero siempre vais a un gameplay, le vais a instalar y se os instala la aplicación. Eso es gracias a que la parte de user interface estáis instalada. A ver, le permite al desarrollador decir, creo aquí un botón, y ya cada móvil se les apañará para poner el botón con el tamaño específico según sus dimensiones de pantalla, según muchas cosas. Ahora, cosas un poquito más específicas de Android. En las versiones antiguas de Android, quiero recordar antes de la versión 4.4.4, Android usaba Dalvik. Dalvik consistía en que cada vez que le vais a instalar una aplicación, se copiaba el .apk, la aplicación como tal, a vuestro móvil, pero no se compilaba. Esa aplicación no está compilada, está medio compilada, por cierto, de alguna forma. Entonces, cada vez que vais a ejecutar la aplicación, se va leyendo el código y se va compilando justo antes de ser usada. Entonces, vuestra aplicación no está compilada hasta que está a punto de ser usada. Esto es lo que se llama JIT, Just-in-Pain Compilation. Si hay un trocito de vuestro código que se ejecuta muchas veces, pues ese sí que se lo compila y se lo deja guardado ya compilado, pues se va a volver a ejecutar. Pero lo importante de esto es, la aplicación que os habéis descargado es una especie de plantilla para la aplicación que aún no ha sido compilada. En el momento de usarse, en el momento de ejecutarse, es cuando se va a compilar por vuestro dispositivo para vuestro dispositivo. Lo bueno de esto, no hace falta tener muchas versiones diferentes de la misma aplicación, compiladas muchas veces. Vuestro dispositivo lo compila. Problema, las aplicaciones iban un poquito más lentos, porque antes de ejecutarse se tenía que compilar. Entonces, por eso, después de la versión 4.4.4, se cambió a ART, que consiste en que cuando le deis a instalar, se os descarga esa plantilla de aplicación, se os compila y se os instala la versión ya compilada para vuestro móvil. Lo bueno de esto es que solamente se compila una vez, ya está toda la aplicación compilada, entonces ya simplemente se tiene que ejecutar. No sé si habréis visto alguna vez que iniciáis vuestro móvil y nada más iniciarse aparece un pop-up, suele ser una plantilla negra y un pop-up blanco, preparando aplicaciones para vuestro dispositivo o algo del estilo. Ahí lo que está haciendo precisamente es que se ha encontrado aplicaciones no compiladas y está compilándolas para dejarlas ya siempre compiladas en vuestro dispositivo. Ahora, aquí hay una cosa que se llama Dex. Dex es como una versión de Java. Dex es el Dalvik executable. La idea es que las aplicaciones estén escritas en Java, pero no se compilan a Java. Se compilan a una versión de Java que es muy similar, pero que es un poquito diferente. Y en vez de ser ejecutadas por Java, se ejecutan por Dalvik. Si os suena la Java Virtual Machine, que es lo que ejecuta Java, pues en Dalvik está la Dalvik Virtual Machine, que es una modificación hecha precisamente para Android. Entonces, ahora mismo ya lo que existe es ART y en vuestro móvil vais a tener aplicaciones, juegos, que van a estar instalados y van a estar convertidos vuestro móvil a la versión .dex. En vez de tener un .apk, vais a tener un .dex, que va a tener el código ya compilado. Ahora, ¿qué más cosas tienen los juegos y aplicaciones que usáis en Android? Tienen almacenamiento. Por defecto, Android soporta los tipos de almacenamiento. Texto plano, que es obvio, todas las aplicaciones soportan escribir en archivos de texto plano. Y SQLite. Por defecto, Android tiene librerías SQLite que permiten a cualquier aplicación crear archivos .sqlite y guardar información en bases de datos. Eso es algo que vamos a ver después. Y multitask. Esto es una de las cosas más importantes para el tema de Hacker en juego. En Android es uno de los sistemas más multitarea que existen. Podéis abrir muchas aplicaciones y la aplicación que estáis ejecutando se está ejecutando, pero por debajo muchas otras aplicaciones se están ejecutando. Un ejemplo de algo que fascina mucho en Android respecto al tema de multitask. Si queréis en vuestro launcher un widget que esté continuamente actualizándose y mostrando información, aunque ese widget no se esté mostrando porque tenéis una aplicación abierta, ese widget va a seguir funcionando. Y va a estar continuamente intentando actualizar su información. Por eso los widgets gastan mucha batería. Ese es uno de los problemas que tiene Android, que gasta mucha batería porque tiene muchas aplicaciones ejecutándose a la vez. El tema es, si queremos hackear un juego, queremos hacer a la vez dos cosas. Por un lado estar ejecutando el juego y por otro lado estar hackeando el juego. Entonces para eso es muy útil el tema de multitask. Ahora, todo esto es Android. Da igual, no hace falta entenderlo, pero por encima. Está el kernel de Linux. Es la parte más cercana al hardware, a vuestro móvil. Es la que se asegura de que vuestro móvil pueda escribir en archivos, leer de archivos, trabajar con los dispositivos de hardware, el acelerómetro, el telescopio, cámara. Es la parte más cercana al hardware. Eso carga la capa de arriba, que carga la capa de arriba, que carga la capa de arriba, hasta llegar a Android, que carga las aplicaciones y hay muchos pasos en medio. Incluidos librerías, la Dalvik Virtual Machine, que es la que ejecuta las aplicaciones que están por encima. Aplicaciones de sistema, que son las que ya vienen instaladas con vuestro móvil, y no me refiero a Google Play Services, me refiero a aplicaciones un poquito más a bajo nivel. Aplicaciones que dan soporte a las aplicaciones que ya veis con iconos en vuestro layout. Y luego, arriba del todo, la parte menos importante, las aplicaciones. A lo que voy con esto. Android, sí, es un sistema operativo para móviles, pero los móviles son ordenadores. Y hay ordenadores portátiles y fijos que tienen instalado como sistema operativo Android. Es decir, pensad en los móviles y en las tablets y en los ordenadores como si fuesen ordenadores. Son procesadores, igual que si tienes instalado Android es un sistema operativo como Linux, Mac, iOS, Windows. Entonces, lo mismo que podéis hacer con los otros sistemas operativos, se puede hacer aquí. Eso es lo más importante, pensad en cuando se contacta. Entonces, ahora llevamos un poquito al tema de hackear un juego. Primer punto para hackear un juego. Fingerprinting. Fingerprinting. Es lo primero que se hace a la hora de intentar hackear algo. Sacar información del juego, ver cómo es el juego y decidir cuál es el punto por el que se va a atacar. Entonces, si pensáis en un juego, el primer juego que os venga a la mente, pensad en cosas que hace ese juego para funcionar. Ese juego tiene que guardar información, tiene que guardar en qué nivel le he quedado, cuántos puntos he almacenado, para que si cierro el juego y vuelva a abrir, se mantenga esa información. Si el juego va a guardar información, va a necesitar archivos o base de datos. Va a necesitar archivos o base de datos en los que guardan la información. Entonces, ahí hay un posible punto de acción para atacar la aplicación. Otro punto de acción. File Inputable. Si un juego tiene que abrir un archivo, por un lado el archivo tiene que existir, pero por otro, el juego tiene que realizar una llamada al sistema operativo para que se abra ese archivo. Pensad en FP. Estéis programando y hacéis un CI o un CAO o abrís un archivo. El proceso de abrir un archivo es facilísimo. Es simplemente ejecutar tres líneas de código que abren el archivo y lleven el archivo. Eso por debajo es un sistema mucho, mucho más difícil. El sistema operativo se encarga de hacerlo en el sistema operativo. Y las librerías de CXMAS y todo eso. Todos esos pasos en los que se permite acceder a ese archivo son muy bonitos. Si conseguimos ponernos en medio, podemos hacerle crear la aplicación que el archivo tiene un contenido diferente. Y aquí no solamente es con archivos, también es con cualquier cosa que la aplicación tenga que acceder de forma que no sea local, que no sea algo de la memoria del propio juego. No solamente archivos o bases de datos, también llamadas a servidores. Si tenéis un juego que tiene que obtener tu puntuación de alguna cuenta que tengas online, eso no lo tienes válido. La propia aplicación. Tenéis una aplicación instalada y esa aplicación tiene un código. Si conseguís modificar el código, la aplicación se comporta de una forma diferente. Las variables. Vuestro código se está ejecutando. Si conseguís en cualquier punto, imaginad ahora cualquier IDE con la que estéis programando un programa, tenéis un fallo, queréis debuguearlo. Ejecutáis y vais haciendo la ejecución paso a paso. Y en cualquier punto de la ejecución, pausa, modificáis una variable, continuáis ejecutando. Si conseguimos hacer algo parecido en un juego, es decir, modificar el valor de una variable mientras se esté ejecutando, podemos modificar la puntuación. Y la propia ejecución de código. Si conseguimos de alguna forma tener un trocito de código, aparte, nuestro, que no esté en la aplicación, pero que la aplicación lo ejecute, podemos hacer ahí lo que queramos. Entonces, esto es básicamente algunas ideas para Joaquín de Juegos. No son todas. Es decir, los métodos que se van a ver ahora son algunos de los más usados y de los más fáciles. Pero hay muchísimos. Entonces, estos son los diferentes métodos que vamos a ver para hackear juegos. La idea es que veáis cómo funciona el juego que queréis hackear, veáis qué cosas usa ese juego, y que usa guardar archivos para guardar vuestra puntuación. Es por ahí por donde hay que ir. Que no hace eso, no guarda la información, pero entonces a lo mejor puedo cambiar las variables. Que tiene protección contra modificar la información de las variables, entonces se puede hacer otra cosa. Entonces, hay muchos métodos. Lo que hay que hacer es probar unos, probar otros métodos, y antes de probar los métodos, pensar. ¿Esta aplicación tiene sentido que intente esto en esta aplicación? Porque una aplicación que no guarde cosas, no tiene sentido ver los archivos que la aplicación ha guardado. Ahora, va a hacer falta para la mayoría de pasos tener el móvil ruteado. Ya antes, si no tenéis el móvil ruteado, no da igual, si no, no hace falta. Pero, peligro. Rutear el móvil puede ser peligroso. Si se hace bien, no hay ningún problema. Pero, si se hace mal, os podéis quedar ese móvil. Se puede multiplicar completamente, perder el acceso completo al móvil. Aun haciéndolo bien, hay riesgos. Hay muchas marcas de móvil que si no ruteas, pierdes garantía. Hay marcas de móvil que si no ruteas, pierdes acceso a actualizaciones ultra. Y aunque todo salga bien y todo siga correctamente, no se pierda garantía ni acceso a actualizaciones, rutear un móvil que hace un riesgo de seguridad. Porque se está dando acceso a las aplicaciones a que tengan acceso de superusuario a vuestro móvil. Para eso hay otras aplicaciones que administran el acceso a root. Pero, aun así, es un riesgo de seguridad. Entonces, hay que tener cuidado. Ahora, ¿para qué sirve? Cosas que estén muy relacionadas con el proceso de ruteo. Custion Recovery. Android es solamente uno de los sistemas operativos que tiene vuestro móvil. Vuestro móvil también tiene más... No sé si se llaman los sistemas operativos porque son muy pequeñitos, pero otros sistemas que también están ahí. Android es solamente uno de ellos. Es el que además memoria ocupa. Es la partición principal. Pero además tenéis más particiones. El modo de upload o fastbook para cambiar lo que hay en otras particiones. Y el Recovery. El Recovery es un menú que se intenta que sea muy sencillo, muy estable, para que siempre funcione. Y que da acceso completo a cualquier funcionalidad del teléfono. Por ejemplo, formatear, instalar, instalar actualizaciones de Recovery, cualquier cosa. Entonces, muchas veces, si rutear... Esto típico con la aplicación. Hacer clic en un botón y el móvil se rutea. Si eso no funciona, lo que hay que hacer es instalar un Recovery personalizado que permita desde el Recovery rutear el teléfono. Una cosa importante. Si tenéis una aplicación que le dais a un botón y la aplicación te rutea el móvil, lo que esa aplicación está haciendo es hackearte el móvil. Lo que está haciendo es encontrar vulnerabilidades específicas para tu móvil para ir escalando privilegios y cuando ya tiene privilegios absolutos, te lo rutea. Es decir, la aplicación, sin permisos de root, está accediendo a todo vuestro móvil. Eso significa que vuestro móvil es vulnerable a que cualquier aplicación rutee el teléfono y tenga acceso completo a vuestro teléfono. Es decir, si para vuestro móvil no hay una aplicación que automáticamente lo pueda rutear, que es como, ostras, qué peñazo, tengo que rutearlo por el método de largo, eso es bueno. Es que otras aplicaciones no van a poder hacer lo mismo. Binary files. Para ver si controles el virus. El típico comando su o sudo para tener más privilegios que permite escalar privilegios a root y ejecutar comandos con más privilegios. Precisamente lo que se hace en el teléfono es lo mismo. Se están añadiendo archivos binarios, el de su y el de sudo, que permiten a cualquier aplicación usar esos comandos para tener permisos absolutos. Cuando en un ordenador con Linux ponéis sudo, os pregunta la contraseña. En el móvil las cuentas no tienen contraseña desde ese punto de vista. Entonces para eso, los binarios que se ponen, el de su y el de sudo, en vez de preguntar una contraseña, esos binarios se ponen de acuerdo con otra aplicación, que suele ser Supersu, la de Pimplu, muchas otras. Y es la propia aplicación la que te hace el empresario de tu papá con ¿Quieres dar permiso a esta aplicación para ejecutar esto con permiso de luz? Y cuando se le da así, es cuando se permite usar el comando su o sudo de forma correcta. Buxibox. Es un conjunto de herramientas que suelen estar presentes en la mayoría de distribuciones de Linux, pero que no están en Android. Entonces en Android, en una determinada, podéis hacer ls, cd, lo básico. Pero hay otros comandos un poquito más complejos que no podéis hacer porque Android no necesite esos comandos. Pero si os tenéis Buxibox, estáis añadiendo todos esos comandos. Entonces hay muchas aplicaciones, de las que necesitan permiso azul, que os dicen, necesito estar instalado Buxibox para que funcione esta aplicación. Porque son aplicaciones que hacen cosas más complejas, que necesitan comandos específicos que te instalan Buxibox. Y el Xbox Framework. Esto es muy, muy interesante. Es uno de los métodos para hacking de juegos, que no vamos a ver, pero que sí que voy a mencionar un poquito. El Xbox Framework entra completamente en vuestro móvil y toma el control completo, más allá de rotear el teléfono. Cuando el teléfono se rotea, se tiene permiso a su y a sudo para tener privilegios de administrador, para hacer cosas de forma puntual. El Xbox Framework hace lo mismo, pero siempre. Nada más iniciar vuestro móvil, si tenéis esto instalado, todas las llamadas al sistema, todas las funciones, todo lo que se haga, no va a hacerse directamente a la función que se debería hacer. Se va a hacer a una función intermedia del Xbox Framework que va a llamar a la función original. Y de vuelta. Va un poquito más lento el móvil, aunque en principio no debería anotarse. Pero lo bueno que tiene esto es que como todas las llamadas pasan por una función intermedia, esa función intermedia puede modificar todas las llamadas a todas las funciones. Entonces, con el Xbox Framework, podéis estableceros una aplicación que cuando en WhatsApp se recibe un mensaje, se ejecuta tal ruido de tal función. Por ejemplo. Entonces, una cosa muy común, que ya mismo lo digo, no tengo ningún problema de decirlo, para lo que yo uso el Xbox Framework. Yo tengo Instagram y tengo Snapchat. Y en las dos cuentas me descargo todas las fotos y vídeos de todas las personas que se lo envían. ¿Vale? Yo ya lo aviso. ¿Y cómo lo hago? Tengo unas aplicaciones que detectan que cada vez que se ejecuta la función de Snapchat de si ha recibido un vídeo, se va a ejecutar una función de una aplicación del Xbox Framework que va a descargar el vídeo. Lo bueno que tiene es esto. No se modifica el código de la aplicación. No se modifican las variables de la aplicación. Solo se modifica la ejecución de la propia aplicación. Esa aplicación no tiene ninguna forma de saber que esto está corriendo. Porque es simplemente en el momento de ejecución. Y lo bueno que tiene es que no hay límites. Cualquier cosa que se pueda hacer con código, puede hacerse con el Xbox Framework. Y nos llevamos al primer caso. La primera forma de hackear un juego. Es acceder a los archivos donde el propio juego guarda el código. No sé si se ve muy bien. ¿Se ve esta ruta? ¿Esta en azul? Bueno, la voy a leer. Vale, primero de todo. Si tenéis el móvil roteado, vais a poder acceder a carpetas que antes no podéis acceder de vuestro móvil. La carpeta raíz, por ejemplo. No podéis acceder a esa carpeta con un móvil no roteado. Entonces, si tenéis el móvil roteado, con cualquier explorador de archivos, uno de ellos que es el que más me gusta es el Sphere Explorer, pues con ese mismo explorador de archivos vais a la carpeta barra. Y vais a ver muchas carpetas. En concreto, barra data, barra data. Ahí vais a ver muchísimas carpetas. Una por cada aplicación que tengáis instalada. En cada carpeta van a estar los archivos que vuestra aplicación usa para guardar información. Estos archivos se llaman set preferences. Cuando una aplicación se instala en vuestro móvil, automáticamente Android crea, en barra data, una carpeta para esa aplicación. Y esa aplicación dice, quiero guardar en mi carpeta de guardar cosas este archivo. Entonces, esto es una forma muy fácil para que cualquier programador guarde información sobre un juego, el estado de un juego, información de cookies en un navegador. WhatsApp, por ejemplo, usa los set preferences para muchísimas cosas. Cuando por primera vez guardes vuestro número de teléfono y luego te llega el SMS y te logueas en WhatsApp. Eso solamente ocurre la primera vez. Porque WhatsApp se guarda un código de autenticación especial en set preferences que mantiene la autenticación en vuestra cuenta. Otra cosa para lo que se da esto es para guardar el estado de un juego. Es decir, paso de nivel. El juego se guarda que está saliendo de nivel. Obtengo puntuación. El juego se guarda la nueva puntuación. Salgo al juego y vuelvo a entrar. El juego carga de este archivo toda la información. Entonces, un ejemplo. Esta aplicación la podéis encontrar en Google Play. Es de una mascota que tienes que darle de comer y jugar con ella y cosas de ese estilo. Tienes puntuación, tienes dinero, tiene vida, tiene salud, tiene cosas fáciles. Esta es la aplicación. Podéis ver el dinero que tengo, el nivel 0, si tiene un pie o no, si tiene sueño o no, la comida. Lo típico de una aplicación estilo POU de dar de comer y jugar con la mamacota. Esto de aquí es con el S&S y la carpeta barra data, barra data, barra la aplicación que se da en el chulo virtual pero. Y ahí habéis el archivito donde este juego guarda la información. Es un archivo XML, es decir, con lenguaje, no sé si se llama lenguaje, lenguaje de las lecciones. Se guarda la información que este juego usa para mantener el estado del juego. Y aquí se puede ver 50 de esa luz, que es este rubrito 50. Entonces, importante, este archivo lo veo después de salir del juego. Es decir, me salgo del juego, voy al archivo y lo modifico. Si a la vez se trabaja con el juego y con el archivo donde se guardan los datos, a lo mejor al salir del juego se sobreescribe este archivo y se pierden los cambios que se han hecho. Entonces, en este archivo lo que hay que hacer es ir leyendo e ir modificando los numeritos que se apetezca. Por ejemplo, este 50, si por aquí abajo coins pone 1000 este valor y vamos a poner cualquier otro valor. Entonces, ahí está, de 50 a 100, de 1000 a 999, simplemente que abierto los numeritos que os apetezca. Importante, no cambiar demasiadas cosas y no poner números demasiado altos. Si ponéis un número superior a un ink, lo más probable es que el juego crasé, se reinicie y perdéis toda la información. Entonces, ir probando poco a poco y ir trasteando pero tampoco demasiado. Después, ¿te han recaneado los numeritos? Esta es la diferencia. Dinero casi infinito porque cuando esté en cantidad de dinero vuelvo a bajar, vuelvo a la chica de configuración y me vuelvo a poner la cantidad de dinero que quiero. Esto solamente funciona en juegos que sean offline porque si la información se pide a un servidor no se guarda en un archivo de texto y, bueno, esto luego lo explico. Ahora, Chitler es una aplicación que sirve para editar estos archivos de los preferences es mucho más fácil. En vez de tener que verlo en un archivo de texto y modificar los numeritos con Chitler os sale la lista de aplicaciones, elegís qué aplicación queréis, elegís qué archivo queréis abrir, os salen todas las variables que en XML estén guardadas, elegís health, le dais clic, editar, ponéis opción. Es lo mismo que editar el texto claro pero con una aplicación que es más visual y funciona exactamente igual. Y ahora, casos en los que no termina de funcionar. Por ejemplo, hay un modo que es uno de los que más me gustan, el Galaxy Opie, en el que esto no funciona. Porque el Galaxy Opie no se guarda la información en XML, se la guarda en un archivo de texto claro en el que la información, antes de guardarla en un archivo, la cifra. Que sí, que se puede descifrar, modificar y volver a poner, pero además de cifrarla en el archivo de texto claro, se guarda aparte el hash de la información cifrada. Y si no coincide el hash en la información cifrada, no hay forma de, o sea, el juego se la cuenta y no te deja abrir el propio juego. Entonces, si la información se guarda en entrada de alguna forma o con hases que comprueben los valores, ahí ya no se puede. Pero es muy raro encontrarse algo así. Casos en los que tampoco funcionan. Cuando la aplicación guarda de forma local los datos, pero además también lo comprueba de forma remota con el servidor. Comprueba que lo que tienes guardado no es lo mismo que tienes en el servidor y no te deja a la hora. No, no funciona. Y un caso interesante que no tiene que ver con hacking de juegos pero que es bastante interesante. WhatsApp. En la que pitan esas preferencias se guarda una base de datos pero que se llama db.sqlite o algo así, no estoy muy seguro. Que es la base de datos de toda vuestra conversación de chats de WhatsApp. Entonces, supongo que sabéis que WhatsApp automáticamente hace backups de vuestras conversaciones a Google Drive y esos backups los hace, o sea, están cifrados. Entonces, si queréis obtenerlos de vuelta, hay que descifrarlos. Este archivo nunca está cifrado. Así que cualquier aplicación que tenga acceso de root a vuestro móvil puede ver todas vuestras conversaciones de WhatsApp sin necesidad de cifrar, descifrar, de hacer nada. Simplemente acceder a esta base de datos y además puede incluso hacer las aplicaciones pueden hacer peticiones SQL a esta base de datos y decirle también todas las conversaciones de esta persona. Así que cuidado en casos de estos. Siguiente paso. Bueno, antes de eso, ¿cuántos de vosotros tenéis un momento ruteado ahora mismo, una máquina virtual ruteada? No, no sé. Vale, no sé mucho, pero más de 10. Espera, vale. Vale, pues os dejo un par de minutitos si queréis para chastear un poquito con esto y mientras tanto voy contando alguna otra cosita. y me quedo un par de minutitos no voy a dejar mucho por poco. Entonces, tema de esas preferencias. Se guarda en la carpeta barra data, barra data. Y dentro vais a ver muchas carpetas. Una para cada juego. ¿Cómo saber qué carpeta es la de qué juego? Cada juego, para que si habéis probado en Java sabéis que en Java hay paquetes y los paquetes suelen ser org.minombredeaplicación punto mi paquete lo que sea. Hay una ruta principal, un paquete principal que suele ser donde está la clase mail donde están todos los paquetes. Todas las aplicaciones de Android tiene que tener un nombre de paquete único. Esa es como la ID de esa aplicación. Si estáis en Google Play y buscáis una aplicación y estáis en la página de la aplicación la URL al final va a terminar como identificador en la ID de la aplicación. Si conseguís el punto APK de la aplicación renombráis APK a ZIP y lo abréis con 7ZIP WinRAR o cualquier aplicación que permita abrir ZIP vais a ver ahí que están las carpetas que son el nombre de la propia aplicación. Entonces eso es lo que os vais a encontrar dentro de la carpeta barra data barra data. Vais a encontraros los nombres de paquete de las aplicaciones que a veces es un poco difícil sacar cuál es para uno. Entonces un truco si vais a barra data barra app creo que es en vez de haber carpetas vais a ver los punto APK de las aplicaciones. Si os descargáis de Google Play una aplicación que la habéis pagado vais a esa carpeta para saber la APK si lo pensáis a un amigo el amigo está en el APK no hace falta que lo pague. Ahora esto es como esto. Entonces ahí vais a ver la lista de aplicaciones y vais a ver como nombre de aplicación el identificador del paquete y luego punto APK. Y lo bueno es que las aplicaciones tienen el icono de la aplicación. Entonces de esa forma simplemente buscáis la aplicación que queréis por el icono veis como se llama ese archivo y con eso ya tenéis el nombre del paquete. Continúo con el siguiente memoria y variabilización. Supongo que muchos de vosotros ya lo conoceréis. ¿Os suena Cheat Engine? Vale. Es una aplicación y es genial. Es para hacer juegos en ordenador. Esto es lo mismo pero para móvil. La idea de Cheat Engine es que estéis ejecutando una aplicación en vuestro ordenador esa aplicación tiene imaginaos un código que definimos es un juego que habéis hecho vosotros que tiene una variable que es puntuación y que cuando ocurre tal cosa puntuación más más y sube la puntuación. Es una variable en memoria va a haber un lugar en el que va a estar la puntuación que tenéis en vuestro juego. Si a la vez que se esté ejecutando el juego conseguimos acceder a esa posición de memoria y sobre escribir el valor por otro que queramos modificamos duramente la ejecución del código la puntuación del juego. Eso es lo que consiste. aplicación Game Water por cierto estas presentaciones luego se están en el Moodle o se están compartidas en el caso anterior hay un link para la aplicación de ChipToy pero justo en esta no he puesto el link como digo aunque tenga una página web oficial no me fío lo suficiente de la aplicación como para daros un link de donde enterarme entonces si os instaléis esto es asunto vuestro. Yo lo uso y yo me fío de ello pero bueno. Entonces ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente se abre la aplicación de Guardian esto es un juego es muy simple consiste simplemente en darle click al cuadrado verde y por cada click que se le da sube en uno ese contador no hace absolutamente nada más. Entonces el motivo por el que existe esta aplicación es porque es para la gente que tiene cuenta en Google Google Games Google Play Games esto entonces estos típicos juegos que tienen achievements y que cada vez que completas algo te dan experiencia en tu cuenta pues este juego cuando llegas a los centoques te dan experiencia cuando llegas a los recientes te dan experiencia es simplemente para subir el nivel es para click sube en uno el contador ¿qué es lo que hay que hacer? tenemos el juego abierto y antes ya hemos abierto Game Guardian por eso aparece ese iconito ahí arriba ese icono no es parte de la aplicación está abriéndose no es parte del juego de Game Guardian lo muestra por encima de la aplicación entonces le damos un par de clicks tres y le damos click a este iconito por encima se va a abrir un menú en el que primero elegimos qué aplicación queremos usar están ordenadas por el orden de los procesos que se han abierto más recientemente este es el último el anterior el anterior entonces elegís el primero y os sale esta pantalla le dais al botón de buscar ponéis el numerito tres que es lo que pone aquí que es lo que quieres modificar y lo que va a hacer esta aplicación es buscar en la memoria reservada para este juego todas las posiciones de memoria que tengan como valor un tres en binario en cualquier formato puedo buscar tres de cualquier forma y obtener una lista de todas las posiciones de memoria que tienen un tres le damos un par de clicks le damos un par de clicks ya pone siete volvemos a esta aplicación volvemos a buscar buscamos un siete buscamos todas las ejecuciones de memoria que se guardó antes que eran tres ahora va a repasarlas y buscar si tienen un siete entonces poco a poco esa lista se va a hacer cada vez más pequeña todavía hay muchos valores cerramos le damos un par de clicks más volvemos a abrir buscamos nueve más pequeña la lista entonces cada vez están filtradas más las posiciones de memoria que para este juego están asociadas al aquello que queremos modificar después de hacerlo varias veces encontramos solamente unos poquitos unas pocas direcciones de memoria ahora se ve aquí d, w, b eso es porque esta aplicación automáticamente busca el número que estamos empezando a buscar en formatos varios estilo word byte double float byte cualquiera entonces por eso aparece varias veces la misma dirección de memoria porque la misma dirección de memoria tiene tres a la vez en double en int en word pero cualquiera de estas es la misma dirección de memoria y se puede ver aquí entonces elegimos una cualquiera da igual cual le damos click modificamos su posición de memoria guardar y automáticamente se modifica en el juego el valor de esa variable entonces esto sirve para juegos de puntuación juegos de dinero cualquier tipo de juego menos que una variable del juego afecte al propio juego que básicamente es lo mayor entonces ¿qué cosa se puede conseguir? pues en este juego la verdad es que no es muy interesante pero podéis ver que no sé un minuto obtuve en primera posición en google play en este juego y esto es algo que podía ver cualquier persona que tuviese jugado hasta rato le da la clasificación a mí me aparece de mí porque soy yo el que lo estoy viendo pero cualquier otra persona que lo viese le pondría mi nombre de usuario como que soy el primero que lo ha conseguido cosas a tener en cuenta dos minutos más tarde de hacer esto ya había alguien que ya me había superado y entonces dije bueno ¿le supero o no le supero? venga le voy a superar y voy a ser muy burro en vez de 800.000 voy a poner una verdadera burrada y no funcionó porque este juego tiene un límite y si te pasas del límite supone o sea no sé qué es lo que pasa con este juego pero si superas el límite le da absolutamente igual y ni siquiera le dice a Google Play la puntuación que se tiene así que lo mismo de antes trastear sí pero trastear de más no se debe de nada la aplicación es Game Guardian tiene página oficial se descarga el APK bueno se descarga el APK y una cosa interesante de esta aplicación de la ley de Game Guardian por cierto también hay una aplicación que he hecho en la móvil pero no funciona tan bien como Game Guardian Game Guardian cuando se instala la primera vez vale es un APK descargar instalar y una vez instalado os crea un icono que cuando le vais a abrir os dice que lo volváis a instalar y para instalarlo te pide permisos de root entonces una vez instalado te pide que lo vuelvas a instalar porque eso es un poco raro ya se lo hace por lo siguiente hay muchas aplicaciones que ya se conocen aplicaciones como Game Guardian que dicen si tienes instalada la aplicación Game Guardian no puedes usar este juego para evitarlo lo que hace Game Guardian es que la primera vez que se instala te descargas la versión original de Game Guardian luego Game Guardian detecta quien se está ejecutando como versión original coge su propia versión original te la vuelve a instalar en el móvil modificando el nombre del paquete y te desinstalar la versión Atener entonces lo que se tiene es una versión de Game Guardian igual que la original pero con un nombre de paquete diferente el nombre de paquete es lo mismo de antes esa ruta org punto lo que sea eso es el identificador de la aplicación por lo tanto para Android esa aplicación va a ser diferente aunque se llame Game Guardian el identificador es diferente lo que quiere decir que cualquier aplicación que vaya a buscar esta aplicación no lo va a encontrar porque cuando va a instalar su versión propia modificada el nombre del paquete es unos caracteres aleatorios que nadie sabe primeramente cual es entonces si veis que os pide permisos de root para reinstalarse ese mismo eso es normal lo hace por este motivo siguiente paso modo inminario tenemos una aplicación y lo que queremos hacer es modificar la propia aplicación para que la ejecución cuando se vaya a ejecutar sea diferente y hagamos lo que nosotros queramos hacer entonces tenemos dos opciones coger el APK decomplar modificar el código recopilar instalar el modo problema de esto decomplar para Android y recopilar no siempre es fácil para decomplar un APK hay que extraer del APK un punto dex decomplar el dex como si fuese java bueno no el dex hay que convertirlo a hard luego de compilar el hard es un día y muchas veces que hay hay trozos de código que son específicos de Android que no son no están disponibles en Java que hacen que sea imposible decomplar algunos trozos de código de Android entonces se tiene simplemente funciones con código ensamblador de Android y de su servidor pero como tal es una opción puede hacerse pero en vez de compilar y recompilar la aplicación solamente para añadir tres líneas lo que sí que estaría bien es compilar solo esas tres líneas coger el archivo compilado y meter esas tres líneas ya compiladas en mitad del código compilado pero en qué parte del código compilado si todo por dentro son ceros y unos en la línea que unen pues para eso está la que va a hacer es una aplicación que lo que hace es busca patrones y modifica patrones no hace falta entender cómo funciona por dentro porque la aplicación es de dar clics en botones y funciona no hace falta esa primera de código pero lo que está haciendo por debajo es encontrar patrones en las aplicaciones que hacen cosas muy comunes y en su lugar modifica esos patrones por otros patrones diferentes y esos patrones es en código y la compilado no decompile y recompila para ello entonces esta es la aplicación la que va a hacer nada más abrirla muestra toda la lista de aplicaciones que se tienen se mantiene pulsado clic en una de esas aplicaciones y se abre este brinda y salen las opciones que se tienen entonces se elige una de las cosas que se quiera hacer ahora explicaré una a una que son esas cosas entonces una de las cosas que hay tercera opción support patch for in-up y in-up at-level in-up consiste en que cuando en una aplicación vas a hacer un pago de estos de de google play es el tema de una ventanita de quieres comprar gemas en google play esta aplicación se va a poner en medio va a modificar el código de la aplicación para que en vez de llamar a google play llame a la que no sea y lo ocurre bueno se dice acción se abre esta ventanita marcáis y desmarcáis tips lo mejor es dejar todo por defecto darle al botón tarda un poquito y ya ejemplo este juego es el la de serpray es el que os dije antes que en set preferences guarda la información cifrada entonces elijo esto es una extensión comprar sí esa ventanita que se acaba de abrir esa ventanita que aquí está esa ventana debería ser la típica ventana de compra en google play pero en vez de verse a google play se abre el equipaje se le da así y automáticamente el equipaje responde a la aplicación con un compra aceptado sin necesidad como tal de realizar la compra no siempre funciona el motivo por el que esto funciona es porque cuando una aplicación le dice a google play quiero hacer una compra le dice a google play el identificador de aquello que quiere comprar el precio el nombre la diferencia google play procesa la compra y responde a la aplicación si se ha realizado correctamente o no y si se ha realizado correctamente responde con un identificador de compra un validador muchas aplicaciones no comprueben el validador si se responde con un ok parece que la compra se ha realizado correctamente entonces las aplicaciones que sí que validan esto con este método no sirve entonces si vais a cualquier aplicación de las más famosas intentáis este método cuando le veis así en ese popup y vuelva a la aplicación os va a salir un error de no se ha podido realizar la compra ah vale también lo mismo lo que hacéis no tiene dinero para comprar una nave pues comprar más dinero y vamos a ver esto bueno aquí lo que hago es lo mismo como no tenía dinero suficiente le voy a comprar dinero comprar con dinero real pero en vez de con google play la aplicación del equipaje por cierto una cosa aquí lo estoy repitiendo muchas veces en esta ventanita esa casilla del medio es guardar los ajustes de guardar los ajustes y repitirlo siempre igual es para que ni siquiera se abre esa ventanita cada vez que se vaya a abrir ni siquiera se abre automáticamente responde la aplicación con dinero vale entonces hay otro método que justamente ya no funciona que funcionaba antes y era muchísimo mejor que este vale esto es lo mismo que antes que empecé con empecé con 2000 y acabé con 137 y 137 ahora muchas más detenidas pero antes os cuento una cosa una aplicación que a lo mejor lo que vosotros conocéis Freed esa aplicación es como esta es funcionaba muy bien hace mucho tiempo ya ha dejado de funcionar pero cuando sepáis que es lo que hace la aplicación vais a flipar es lo que hace es brutal Freed es una aplicación que no sé quién la desarrolló no sé dónde se me desarrolló pero solo funciona en móviles rusos la cosa es que para comprobar que el móvil es ruso lo que comprueba es el idioma del teléfono entonces si vuestro móvil es ruso pero cambia el idioma ruso ya funciona la aplicación entonces podéis cambiar el idioma ruso abrir la aplicación usarla cerrarla cambiar el idioma español y ya está hay otras funciones que no necesitan tener el móvil en ruso pero esas funciones están en páginas aún más raras que la página de Freed por lo tanto suelen tener regalo y Freed es una de estas aplicaciones a las que hay que darle permiso de root lo que significa que si alguna vez habéis tenido Freed y no era la versión que os intentaba tener el móvil en ruso y le habéis dado permiso de root Freed ha tenido acceso completo a bufete de lómano ¿no entiende? ¿qué es lo que hacía Freed ? cuando se estaba ejecutando Freed pues sí que os salía el pop-up de hacer al cabo pero el típico pop-up de Google Play pero el pago no se hacía usando vuestra cuenta de Paypal o vuestra tarjeta de bancaria se hacía usando otra cuenta diferente que era de Freed y os salía como una de las opciones para elegir el pago y Google Play procesaba el pago y respondía a la aplicación con un ok si se ha realizado el pago correctamente con un validador correcto el pago se realiza desde una cuenta creada por Freedom y ahora la pregunta es ¿esa cuenta qué es? hay mucha gente que lo que pensaba es que Freedom era alguien que tenía mucho dinero que se había montado un banco llamado Freedom y que tenía dinero gratis que regalaba a cualquiera que hiciese esto o sea que no tiene ningún sentido lo que esto hacía era o sea lo que hacía esta aplicación era genial todos en vuestros móviles tenéis un chip interno que es para hacer transacciones bancarias no sé mucho de cómo funciona ese chip pero sé que cuando vais a hacer un pago por Google Play se usa ese chip para que el pago sea seguro si ese pago se hiciese directamente en la memoria de vuestro dispositivo otras aplicaciones podrían acceder a esa memoria y saber datos de vuestra cuenta bancaria entonces para eso se usa ese chip ese chip ese chip está hecho específicamente para hacer transacciones bancarias lo que hacía Freedom es borrar todo lo que requiere el chip y crearse un banco virtual en el chip es decir que sin embargo en vuestro móvil y usar ese banco para hacer un pago al juego entonces eso es una bestialidad os estáis creando un banco en vuestro móvil y después de hacer el pago adiós al banco ya me crearé uno nuevo mañana ahora eso ya les hace mucho dejar de funcionar ya Google se ha esforzado mucho en que Google Play eso ya me quiera cosas que se pueden hacer con la que esta sí que funciona quitar la verificación de licencia si os instaláis una APK que no sea por Google Play esto es que os descargáis de alguna página por ahí y esa APK es de una aplicación que si os queréis descargar desde Google Play se le ha de pagar esas aplicaciones normalmente tienen formas de verificarse a sí mismas si se han descargado desde Google Play o no cuando una aplicación se descarga desde Google Play Google asigna un identificador único al proceso de compra de esa aplicación y la aplicación tiene métodos para comprobar que esa aplicación ha sido comprada entonces hay muchas aplicaciones que se instalan directamente desde la APK dicen no se ha comprado esta aplicación por favor se instala la e instala la comprando con esta opción la Kepatchel busca los patrones del código de la aplicación donde se hace la comprobación donde se llama la función de comprobar que esta aplicación se ha comprado y automáticamente modifica ese código con un retunto la aplicación se ha comprado Reboot Google Ads busca patrones en los que la aplicación muestra publicidad y los modifica por que no muestra publicidad básicamente entonces hay muchas formas de hacer esto eligiendo esta opción primero salen dos opciones la primera opción os ha venido con muchos tips para marcar y desmarcar estilo quitar toda la publicidad de Google intentar quitar publicidad de otras páginas si no lo consigues intentar adimensionar todos los papeles de publicidad a 0x0 px intentar ocultar la publicidad de varias épicas en caso de que no funcione una usa otra y la otra opción que tiene es en Android las vistas de la aplicación se llaman actividades es decir nada más en la aplicación veis una actividad elegís una opción que os lleva a otro menú esa es otra actividad una aplicación le puede pasar información a la siguiente actividad por ejemplo Wastel toda la lista de personas de conversaciones es una actividad la lista la actividad de una propia conversación es otra actividad cuando la actividad principal elegís un chat abrís la segunda actividad y le pasáis como argumento a que chat queréis acceder pues con esta opción os busca todas las actividades de la aplicación que sean específicamente para buscar publicidad actividades que tengan código que hagan peticiones a servidor de vuelto publicidad cosas de sistema y os va a mostrar todas esas actividades y vosotros simplemente decís desactivar 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 todas las que queréis todas las que están desactivadas cada vez que se pueden la llamar se va a volver automáticamente y la publicidad no se va a mostrar aún así hay casos en los que ni siquiera usando esto se puede quitar la publicidad completamente pero suele funcionar muy bien en la mayoría de aplicaciones esta es la de hacer que los pagos de Google Play se restan automáticamente con un OK ¿qué más? esta nunca la he usado porque nunca la he necesitado personalmente pero sí que es bastante útil en el caso de que vuestro móvil no esté roteado no vais a poder hacer estos casos anteriores porque se necesita un móvil roteado para modificar el código de la propia aplicación para poder ver el código analizar patrullis y modificarlos pero si tenéis un móvil roteado y lo que no está roteado en el que sí está roteado podéis mostrar patrullis modificar el código binario de la aplicación y luego crear una APK modificada el DEX es el compilado de la APK lo que se está modificando aquí es el DEX es la aplicación ya compilada para vuestro móvil usando esta acción lo que se va a hacer es el proceso inverso se va volver a esa plantilla a esa APK que va a valer para cualquier móvil pero esa plantilla no va a ser desde la versión modificada en la que ya se ha quitado publicidad ya se ha quitado ya se ha hecho lo que sea esto es muy útil porque ya se ha hecho una vez el tema esa APK se puede pasar a otro móvil no roteado instalar la aplicación y usar estos cambios en una aplicación modificada sin tener que tener el móvil roteado en el caso de que se haga algunos cambios en la aplicación y la aplicación deja de funcionar no se le ocurre pero hay veces que se le ocurre esta opción borra el ODEX borra la aplicación ya instalada la aplicación ya compilada pero mantiene la aplicación instalada lo que quiere decir que la próxima vez que se vaya a acceder a la aplicación va a ver que no está compilada y la volverá a recompilar desde la versión original y va a ser una versión original de la aplicación es decir si se han hecho modificaciones si te han dado la aplicación se puede volver otra vez a la versión original vale este método es un poquito más largo y depende mucho de cada aplicación o sea el método anterior me refiero así que os lo he contado para que lo podáis tranquilamente pero paso al siguiente SpeedHack esto también se podía hacer con Cheat Engine y de hecho se puede hacer también con que guarden las aplicaciones entonces SpeedHack consiste en modificar la velocidad a la que se ejecutan los juegos y aplicaciones en vuestro juego entonces se hace también con Green Guardian y la idea es la siguiente estás jugando y a mi tema de juego dice que este juego va muy rápido voy a reducir un poquito la velocidad o este juego es demasiado difícil voy a aumentar la velocidad cuando se abre Green Guardian lo primero que se hace es elegir el proceso en el que se quiere trabajar igual que antes y luego lo que se hace es activar el modificador de velocidad ese iconito que aparecía arriba en la aplicación sobre la aplicación que aparecía en el clip de Green Guardian en vez de darle un click para ver el intercambio de Green Guardian lo que hay que hacer es mantener el clip cruzado entonces ese iconito va a cambiar por otro icono van a aparecer dos fichitas a los lados y si se le da a la fichada de la derecha se aumenta la velocidad si se le da a la fichada de la izquierda se reúne ¿Conocéis el GVTD? vale este nivel es un redor del medio debería ir mucho más rápido ¿veis aquí 0.5? es uno que va a la mitad de la velocidad las dos flechitas ahora le acabo de dar click ahí y ahora voy a 0.2 de la velocidad original pasar ese nivel es así es bastante más fácil podéis ir a velocidades como 0.0001 en ese caso está completamente congelada la aplicación yo no he visto que avance ningún frame a esas velocidades pero por poder se puede hacer y se puede ir a velocidades por 10 por 20 por 100 estilo abrir geometridades poner la velocidad por 100 y automáticamente ver como en un segundo has muerto 100 veces seguidas y no te da tiempo ni siquiera a salir para ir al menú este es el siguiente entonces voy a volver a ver ¿cómo funciona esto? hay dos métodos está el método porque funcionaba antes y el método porque funciona ahora y el chip engine exactamente igual para el ordenador el método anterior voy a contar un poquito de sistemas operativos en un ordenador o un móvil que hazme cuentas es un ordenador pequeño hay procesos procesos que se ejecutan al mismo tiempo para poder ejecutar varios procesos a la vez al mismo tiempo como no es físicamente posible lo que se hace es que se ejecuta un proceso y a mitad de ejecución se congela el proceso se guarda el estado del proceso aparte se coloca otro proceso en su lugar se ejecuta un poquito se saca entonces se van combinando la ejecución de unos procesos y de otro proceso es decir no se están ejecutando a la vez dos procesos se están ejecutando trocitos de cada proceso y eso es con todas las aplicaciones de vuestro móvil toda la librería del sistema operativo todo el sistema operativo el kernel de Linux todo vuestro móvil entonces hay muchísimos procesos que se están ejecutando a la vez y el móvil o el ordenador da prioridad a unos procesos más que a otros entonces la clave está en esa prioridad los procesos cuanto más abajo niveles son más prioridad se les da más ciclos se les da más tiempo de ejecución se les da y si se hace una aplicación y sobre todo si se está en segundo plano no se les da tantos ciclos no se les da entonces se sigue ejecutando pero más fácil ¿qué es lo que hacía Benwardian para aumentar o reducir la velocidad de un juego? cambiar la prioridad de ejecución de ese proceso pero en vez de ponerle prioridad 3, 4, 5 le prioridad menos 20 o prioridad más bien si se le pone una prioridad demasiado alta la prioridad cuanto más baja sea mayor prioridad es si es la mayor prioridad que es 0 la siguiente es 1 prioridad 10 a lo mejor podría ser baja prioridad si se le da prioridad 1000 se ejecuta tan tan poco con tan poco que se reduce la velocidad a la que se ejecute ese proceso el problema es que con este método no se podía saber exactamente a qué velocidad se ejecutaba se empieza a ejecutar más despacio o más deprisa pero depende mucho es tan operativo depende mucho de si hay muchas aplicaciones ejecutándose o no entonces por eso al final pasan a otra a otra forma diferente de hacer esto lo que hacen es que se crean un reloj virtual que no es el propio reloj del móvil sino con software simulan un reloj y ese reloj lo inyectan en la aplicación que se está ejecutando es decir fuerzan esa aplicación a que en vez de usar el reloj del móvil use el reloj virtual de Benward y la velocidad a la que pasa el tiempo en ese reloj la controla en el web entonces es tan simple como una formulita de el tiempo o sea la velocidad con la que avanza el log en Gamewardian es la velocidad con la que avanza el log del móvil multiplicado por 0,5 y ya está entonces con ese método Gamewardian puede controlar al 100% la velocidad a la que pasa el tiempo bueno os dejo también un minutito para que para que lo probéis hay alguien que lo está probando y lo he puesto a mucha velocidad lo veo a la velocidad a la que me lo entiendan juegos a los que recomiendo la velocidad el Gamewardian el Outway funciona solo con juegos de juego offline o por ejemplo claro funciona con juegos offline y online pero el problema es que si es un juego online la velocidad a la que tu compañera va a jugar no depende de tu reloj depende del reloj de seguridad es decir puede que tu cliente se quede de que va más despacio y que te presente lo que ocurre más despacio pero lo que está ocurriendo son juegos online pero por ejemplo hay un juego que no sé si decir si es online o no pero es una mezcla es un juego de carreras no sé como se llama pero es un cochecito y la idea es que tu conflictes contra tu jugador entonces a la vez que tu te mueves ves el otro cochecito moviéndose lo bueno de eso es que no estás jugando el tiempo real contra la otra persona la otra persona te ha jugado y lo que tienes en tu móvil no es solamente el recorrido que ha hecho entonces si tu móvil va más despacio su ejecución también va más despacio no funciona con algunos juegos o sea no funciona con todos los juegos los del speedhide los juegos que funcionan usando el reloj del móvil sí funcionan pero hay juegos que usan relojes de servidor y que ves como el juego va más despacio y luego de golpe avanza rapidísimo y luego de golpe va más despacio y empiezan a hacer cosas rarísimas es porque el juego para defenderse contra el speedhide lo que hace es que para ir rápido usa internamente el reloj del móvil pero cada segundo comprueba el reloj del móvil con el reloj del servidor y si no coincide resetea el reloj del móvil a la hora de servidor entonces de golpe durante 10 segundos si durante 10 segundos reales ha pasado un segundo en el juego y a los 10 segundos el juego comprueba la hora esos 9 segundos que han desaparecido van a avanzar en un instante entonces si vas a conseguir un segundo muy lento pero durante 9 segundos van a pasar distanciadamente jugar así no suele ser muy efectivo ¿hay que tener alguna duda de lo que he contado hasta ahora? antes de continuar HDTV Proxy es uno de los bueno es el único método que os voy a contar además de 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 que no necesita rupto pero si necesita aguas necesita un ordenador un servidor o alguna cosa intermediaria en un móvil cuando os conectáis por wifi tenéis opciones avanzadas y en opciones avanzadas tenéis una opción que es configurar un proxy si no tenéis aplicaciones que os configuran un proxy o podéis configurarlo a través de un conectar del móvil por USB o algún ordenador básicamente lo que tenéis que hacer es configurar un proxy en vuestro móvil y tener un servidor proxy en vuestro ordenador entonces esto funciona solo para juegos online y tampoco para todos la idea de esto es usar el input output del juego remoto es decir cada vez que un juego vaya a hacer una petición a un servidor para obtener puntuación datos o lo que sea vosotros os ponéis en medio y modifiquéis esos valores entonces lo que el juego va a recibir en vez de un tienes 5 monedas es un tienes 10.000 monedas entonces aplicación te recomiendo Peter esta aplicación no es para Android es para ordenador se puede cerrar en Windows y en Windows en Mac no lo sé supongo que sí y la idea de esa aplicación es que es el sistema en vuestro ordenador y se pone a capturar o sea crea un proxy local en vuestro ordenador e intenta forzar a todas las aplicaciones de vuestro ordenador a usar Tinder como proxy lo que hay que hacer es conectar vuestro móvil al proxy de Tinder y todo lo que vuestro móvil vaya a hacer a través de Internet va a pasar por Tinder entonces les vais a ver por cada petición que se haga una nueva línea si conocéis Wideshack no es lo mismo que Fidler Wideshack es para es para ver paquetes Fidler es para ver peticiones peticiones que están formadas por muchos paquetes la idea es que con Fidler se pueden hacer cosas como si él llega a una petición le llega a Fidler pero Fidler en vez de actuar como un proxy normal y enviar al servidor la petición la bloquea no deja que pase y yo modifico la petición y luego le pese esa es la idea esto es Tinder cada línea que aparece es una petición que alguna aplicación del ordenador ha hecho alguna página web aparece el status 200 ok 404 nos han los típicos status a dónde se hace cuál es la ruta cuál es la información si hacéis click en cualquiera de estas líneas os va a mostrar en el par de la derecha la información de la petición que se está haciendo tanto la petición a la hora de enviar como a la hora de recibir aquí se ve la petición el código html como tal de esta petición entonces la idea es va a ser pequeñito pero a ver si lo veis ahí hay un cuadrado en blanco que vengan este cuadradito cuando está en modo capturado le dais click en este cuadradito y va a aparecer un icono en ese cuadrado es un icono que recuerda que es rojo entonces es un icono a partir de ese momento todas las peticiones que se vayan a hacer desde el ordenador desde el móvil van a ir a Fiddler pero no van a salir de Fiddler se van a quedar bloqueadas básicamente es como si no hubiese internet van a aparecer aquí las peticiones y van a aparecer con un iconito o van a aparecer en rojo como no han sido enviadas entonces hacéis click en una de esas peticiones estilo la petición que va al servidor del juego y en alguna de las peticiones de aquí la que más os comentas si la petición que se está haciendo es en Json volvéis a Json si es en XML es en XML así que es modificado por una página web no me acuerdo de dónde ah webio para las respuestas que es cualquier otro formato raro que no sabéis cuál es o simplemente es texto plano pues en RAW ahí venís aquí modificáis todo lo que queráis de la petición y le dais click hago todas las peticiones que ya han sido capturadas desde la última vez que se enviaron se envían y si han sido modificadas se envía la petición modificada y eso es tanto para enviar como para recibir entonces casos en los que esto es muy útil para crear bots que automáticamente jueguen por vosotros imaginad que tenéis una aplicación pero esto es algo que se puede hacer con Class of Class es de lo muy muy poco que se puede hacer en Class of Class y en Class Royale y en todos estos juegos como tal hackearlo es difícil pero automatizarlos con este método muy fácil consiste conectáis vuestro móvil abrís las Class le dais a ese cuadradito para bloquear las peticiones y vais viendo qué peticiones se van haciendo y tenéis que ir analizando qué peticiones se hacen que cada vez que puso tal cosa se envía tal petición me lo apunto cada vez que ocurre tal me lo apunto que si alguien hace algo a mí me llega una petición con tal información con el adulto ir apuntando toda esa información para luego automatizarlo todas estas peticiones que se van haciendo las podéis hacer vosotros con cualquier tipo de aplicación con cualquier cantidad que sea computer con Google desde línea de comandos o con Java se pueden hacer con PHP con temas más con cualquier elboje de programita hacer un programita que simplemente envíe peticiones peticiones que incluirán vuestro token de reivindicación de Class Royale es decir que es para ser con vuestra cuenta y que van a ser muy parecidas a lo que ocurría cuando pulsabais en un botón por lo tanto es como si hubiese pulsado el tal botón entonces vais a tener una aplicación que no va a tener en cuenta gráfica va a ser simplemente ejecutar comandos que automáticamente va a realizar ataques en un juego automáticamente lo que sea es una de las muy pocas cosas que son relativamente fáciles de hacer para juegos online y Fiddler tiene una una cosa bastante interesante y no tiene muchos programas no solamente actúa de proxy y permite modificar las peticiones que se hacen en servidores sino que permite automatizar la modificación de las peticiones se pueden meter los tips y decir cada vez que de tal sitio se haga una petición a tal sitio lo paso por este speed que va a modificar esta y esta de información y lo va a poner con este otro entonces en vez de bloquear modificar enviar que se tarda pues a lo mejor 30 segundos a la vez que se va a hacer petición a petición las primeras veces sí tenéis que hacerlo así una vez aprendáis el proceso y digáis anda si esto es siempre igual os hacéis un script que lo hago automáticamente en vez de bloquear simplemente dejáis que el script lo haga por vosotros y entonces os ponéis a jugar os ponéis a jugar a cualquier juego y de golpe veis en esta pantallita que el script se ejecuta y que piensas de cosas porque alguien os ha atacado y automáticamente vuestro script ha respondido defendiendo en el ataque y ni siquiera está este de distinio de cazarlo automáticamente los que lo he hecho por vosotros y bueno alguien tiene alguna duda de esto porque es si si no se ralentiza mucho el proceso si estás jugando no se debería porque el servidor te está tratando demasiado en mandar la petición hay juegos en los que sí porque hay juegos que en la propia petición se incluye el timestamp ahora en la que se hace la petición y si se hace la petición en un momento y se bloquea se modifica y se vía pues a lo mejor ya han pasado unos segundos entonces ya no concuerda si se hace con un script no porque el script es instantáneo entonces si este proxy se hace con algún servidor en la otra parte del mundo a lo mejor se tarda más la aplicación y se nota que va un poco más lento pero si esto lo probéis en vuestra casa esta aplicación instalada en vuestro ordenador vuestro ordenador conectado a vuestro router vuestro móvil conectado a vuestro router el proxy está en la red local va a ser rapidísimo no debería verse ningún tipo de reactivación en cómo funciona hay juegos aunque justo esto no lo he visto nunca juegos para Android pero sí que lo he visto en juegos de ordenador que cada vez que hacen una petición lo que hacen es que envían en la petición los datos que quieren enviar y un dato extra que es el hash de los datos que está enviando lo que significa que si modifique es un dato tenéis que rejasear todos esos datos en cambio del hash para que concuerde y el servidor se crea que todo sea correcto ¿alguna otra duda? pues estos han sido los métodos que os voy a explicar del tema de hacking de juegos pero os voy a contar alguna cosita más del tema de hacking de Android que también está interesante si tenéis el modelo IDEA podéis acceder a cualquier archivo de vuestro móvil pues estos son algunos archivos que están interesantes si vais a barra data barra system vais a ver varios archivos que se llaman .bit si tenéis en vuestro móvil un patrón de pantalla un pin una huella de actividad cualquier forma de desbloquear el móvil si alguien consigue borrar alguno de estos tres archivos se borra el desbloqueo por pin con huella de actividad por patrón es decir es tan fácil como borrar un archivo y ahora la pregunta es ¿y cómo se borra un archivo si tengo el móvil bloqueado? ¿se borra lo que tienen borrado o se borra la opción de poder hacer? no la opción es tan por ejemplo si no hay ningún riesgo como tal al borrar este archivo si configuras un patrón o sea un código de desbloqueo un 2 3 4 si crea un archivo 20p password .py se borra ese archivo ya no está en el listo se puede volver a poner y se creará otra vez el archivo ahora ¿cómo borrar este archivo? si tenéis un móvil al que no podéis acceder porque todavía no sabéis esta información pero sí que tenéis acceso por ejemplo al recovery lo típico de pulsar la tecla de encendido y bajar volumen o subir volumen y así es al recovery muy bien tenéis que poner un archivito especial en la SD card en el archivo si buscáis en google aroma aroma recovery android aroma android algo similar aroma es un archivito .dip lo ponéis en la tarjeta SD vais al recovery del móvil le dais a instalar actualización desde un archivo .dip lo mismo que se hace para aplicar un teléfono que se instala el super su binary y no sé qué producir lo mismo pero usar este archivo en .aroma el recovery va a desaparecer y en su lugar va a aparecer otra cosa diferente que es el aroma es un administrador de archivos un explorador de archivos desde el recovery que no tiene ningún tipo de restricción y que no necesita desbloqueo de contraseña de android porque no se inicia donde se que el android está en el recovery desde ese desde el aroma desde ese explorador de archivos se pueden buscar estos archivos y borrarlos sin ningún tipo de problema de hecho no hace falta tener el móvil ruteado para borrar estos archivos siempre que se pueda acceder por el recovery a aroma por ejemplo entonces es simplemente borrar el archivo previsar android y ya no está la compresión por eso tener un móvil del bootloader desbloqueado siempre puede ser el mismo de seguridad en caso de que se pierda el móvil alguien puede acceder al recovery y desbloquear quitar el bloqueo de pantalla acceder a la información cualquier cosa si el bootloader está bloqueado no se puede acceder al recovery y la única forma de acceder al recovery sería iniciando desde la forma normal entrar a opciones de un desarrollador y desbloquear el oe el pin de una tarjeta sim está dentro de la tarjeta sim y técnicamente el móvil no sabe cuál es el pin cuando tú metes el pin si el móvil lo sabe porque lo has metido en el móvil pero se lo pasa a lo sino y la sim valida el pin y responde con un ok si o no la sim hay mucha gente que piensa que la sim es simplemente almacenamiento de datos almacenamiento de número de teléfono y de mi pin la sim es un sim que funciona como un procesador en el que se pueden instalar aplicaciones de hecho no sé si os ha pasado alguna vez tener un móvil que no tenga o sea que tenga las aplicaciones que tenga metéis una sim de movistar y os aparece una aplicación movistar en el móvil que tiene opciones para llamar a 112 emergencias o a 10 de la sim y esa aplicación no está instalada en vuestro móvil está instalada en la tarjeta sim entonces hubo una cosa bastante interesante que se hizo para un campamento hubo unos que querían organizar una actividad tipo jincana y lo que hicieron fue empecé a hacer una aplicación de poder distribuir a la gente repartiendo sims con un número de teléfono privado que en la propia sim habían instalado la aplicación necesaria para usar para hacer las jincana y la sim era una sim especial que o sea que hacía cosas la misma entonces en el caso del pin de la sim no funciona con este número más archivos interesantes este era si accedéis a ese archivo en vuestro android vais a ver tal cual en texto plano todas las contraseñas wifi estén configuradas en vuestro móvil incluido la contraseña de vuestra cuenta arrobaucdm.es si tenéis el buce de drone y está en texto plano así que si tenéis en vuestro móvil ruteado cualquier aplicación que tenga esa root puede saber vuestra contraseña de la comprensa entonces en este archivo lo que vais a ver es secciones y en cada sección hay configurada una red entonces vais a ver el wlan el de mi casa que tiene este así que tiene esta contraseña que es un wpa2 y tiene esta configuración y el de drone y el de drone va a tener una configuración un poquito más compleja porque no es el típico wpa que tenemos en casa es una versión de empresa que se configura de otra forma y ahí vais a ver vuestro nombre de usuario de la competencia los típicos datos que metéis cuando configuráis ese drone lo de identity anonimus revolucionario.es el pub el tls el pub o no por la real se llama pues todo eso que metéis cuando configure ese drone va a estar tal cual en ese archivo incluida la competencia cosas que sabemos que es muy interesante este archivo en este archivo hay una sección dentro de cada sección de configuración de wifi hay otro gangue que no se configura cuando se configura el wifi y es la prioridad y por defecto va a ver prioridad 1 prioridad 2 prioridad 3 yo esto lo uso muchísimo de vez en cuando entro a este archivo borro todos los wifi de algún mcdonald's que me he conectado alguna vez o cosas desespero y digo el wifi de mi casa prioridad 1 el de drone prioridad 2 el de UCM y prioridad 3 y le pongo más prioridad a el drone que al de UCM de esa forma si estoy aquí voy a intentar conectar primero a el drone y en caso de no poder conectarme entonces ya me conecto a UCM si se pone al revés o por defecto ya está al revés por defecto el móvil se va a conectar a UCM y no hay drone esto es algo que no se puede hacer si el móvil no está roteado y que es bastante útil ahora habréis visto alguna aplicación alguna vez en Google Play y dice hace falta tener permiso de root para instalar esta aplicación que lo que hace es mostrarte las contrasignas wifi de las redes que tienes configuradas en tu móvil lo que hace es aplicación es simplemente abrir este archivo y le das las contrasignas así que si el móvil está roteado podéis o instalaros una aplicación que lo haga por vosotros o abrir ese archivo otros archivos interesantes bueno vuelvo a una chica que debería haber dicho antes pero se me ha olvidado lo de WhatsApp ese archivo db.scule.ai que tiene WhatsApp en su propeta de esas pertenencias que son todas las contrasignas de WhatsApp tal cual son la base de datos sin cifrar también hay otro archivo que es el de la autenticación de WhatsApp y ese archivo es el que se usa para cifrar la base de datos y hacer las copias de seguridad por lo tanto si alguien tiene acceso a ese archivo de autenticación puede o descifrar una base de datos cifrada de WhatsApp o lograrse con WhatsApp con vuestra cuenta y lo mejor de todo es que en WhatsApp solamente se puede tener WhatsApp en un dispositivo tal vez lo que quiere decir que con ese archivo puede cerrar la sesión abrirse la sesión hacer lo que quiera y cada vez que digáis no, me logueo yo y le echo a él y él dice no, yo uso este archivo y te echo a ti y no hay forma de pararlo una vez se pierde ese archivo cambiar el número de teléfono o borrarse la cuenta de WhatsApp que eso es lo que puede hacerse en este sitio de WhatsApp es decir loguearse en WhatsApp echando el que te ha acabado el archivo y en ajustes borrar cuenta de WhatsApp y luego si en el tiempo que se tarda en ir a ajustes y borrar cuenta de WhatsApp el otro ya se ha logueado de vuelta no hay nada que ver así que cuidado también con esos archivos y otra cosa con este archivo se puede loguear en la cuenta de WhatsApp o usar una cuenta de WhatsApp sin necesidad de loguearse es decir una persona con este archivo puede mandar peticiones como si fuese en tu cuenta de WhatsApp es decir no hace falta ni que te enteres claro en Telegram puede haber muchas sesiones y cada sesión es individual y puede ser una sesión abrir una sesión en WhatsApp hay una única sesión y la idea es que esa sesión que vosotros tenéis en vuestro móvil y tiene un código especial de esa sesión si alguien nos roba el archivo puede enviar mensajes como fuese desde vuestra sesión y si los mensajes no se envían desde vuestro móvil sino desde una persona que os había robado ese archivo no se os tira la cuenta de WhatsApp puede enviar los mensajes y a vosotros nos aparece como que habéis enviado el mensaje lo que quiere decir que alguien puede estar enviando mensajes con vuestra cuenta si que vosotros os esperéis así que cuidados por eso y y eso sí de verdad si alguien tiene cualquier duda de una charla que pregunte y eso es aplausos aplausos